El árbitro que daba el silbatazo inicial Así arrancaba el partido en el estadio del Trébol El estadio de Municipal, esta la primera tajada del partido Estupendo lo del guardameta en el fondo, Freddy Pérez Un centro perfecto y el cabezazo de Roca que termina en las manos del guardameta Que logra rechazar bien ese balón, apenas estaba arrancando el duelo Y luego esta jugada, aquí está la polémica que ha existido Para algunos no era para marcar penal Yo creo que el criterio del árbitro es el correcto en esta decisión Vemos como Mena va con el brazo de forma antinatural en su barriga Y de esa cuenta, Walter López no dudaba en sancionar el tiro desde el manchón del penal Que vendría a ejecutar de buena forma Roca Lo hace muy bien Pérez que adivina la trayectoria de ese remate Aquí vemos nuevamente la definición de parte de Roca Freddy que se lanza el guardameta de comunicaciones Adivina insisto la trayectoria, pero no puede hacer contacto con el balón Y se perdía entonces la posibilidad de frenar ese remate para el equipo Crema Y celebraba a Municipal el primer gol en el partido Ahí la celebración de parte de Roca Ese único tanto que fue suficiente en la primera parte Para que Municipal se vaya con cierta tranquilidad al descanso Porque está ganando el partido Luego se daba esta acción El cabezazo de parte del Flaco Martínez Después del centro de Galindo Vea, aquí está el centro, el cabezazo Y el balón que terminaba a un costado de la portería de Freddy Pérez Una más de las llegadas que tenía el equipo Escarlata Nuevamente con el centro Galindo era quien estaba buscando al Flaco Martínez A este que tiene problemas para la recepción del balón Y ahí se perdía entonces la posibilidad para los rojos Una llegada más Este centro demasiado largo Roca que se barre, pero no puede hacer contacto Hay que decir que Galindo ha sido fundamental Para el juego ofensivo de los rojos Con él normalmente arrancan esas jugadas hacia el frente Buscando la portería de Freddy Pérez Esta acción, el cabezazo Y únicamente el guardameta Que acompaña la trayectoria después de la táctica fija Que estaba cobrando José Manuel Contreras Y aquí el cabezazo que se va por encima de la portería Del guardameta Medina Uno más de los tiros de esquina en el partido El cabezazo de Flaco Martínez Y las manos en el fondo de Freddy Pérez Para quedarse con el balón El guardameta que al final lograba alejar el peligro de su portería Venía Comunicaciones a buscar la contra A buscar el gol del empate Todo esto en el cierre de los primeros 45 minutos Se quedaban quejándose de una falta dentro del área El árbitro Walter López dice que no Y luego esta jugada que derivaba al remate De parte del mollo de lo más claro que tuvo Comunicaciones En los primeros 45 minutos Vemos como Chucho López es quien levantaba el centro El balón que quedaba ahí suelto dentro del área de Municipal Los defensas que logran rechazar ese esférico Y luego el remate de José Manuel Contreras Aquí la jugada al Cuilapa Mejía es quien le sirve el balón Y el remate del mollo Contreras que termina en las manos del guardameta Medina Así finalizó el partido en los primeros 45 minutos El árbitro decía Está en Jerez, Jutiapa Observando esta transmisión Atentos a Municipal y Comunicaciones Está ganando el equipo de Municipal Uno por cero desde el minuto diez Desde el manchón del penal Roca puso en ventaja a Municipal En tiros a gol Tres para los rojos Uno para Comunicaciones Tiros de esquina Dos para Municipal Uno para los cremas En fuera de lugar Uno solo en el partido Para el equipo local Falta cinco para Municipal Tres para Comunicaciones Tarjetas a María Se han mostrado dos Y en la posesión de balón Sesenta por ciento de posesión Para el equipo de Municipal Cuarenta y la celebración Del delantero de Municipal Uno por cero Estaban ganando los rojos Todos los primeros 45 minutos Vamos a la etapa de complemento Apenas arrancando El segundo tiempo Se daría esta jugada Vea Cómo genera ahí la pantalla Pedro Altán El balón luego deriva Él asiste Al flaco Martínez Y la definición de parte del flaco Aquí la jugada Vea una pared muy buena Entre el flaco Martínez Tener alguna reacción Pero no pudo el arquero Y dos a cero Estaba ganando El equipo de Municipal Luego vendría esta jugada Acá se quedaban reclamando Una pena máxima A mí me quedan dudas En torno a la decisión De Walter López En esta jugada Ya van a analizar Nuestros compañeros En línea de cinco Y en área grande Por supuesto Que estaremos con el análisis De cada una de las jugadas De este partido Acá sale en falso El guardameta Medina Anangono con el cabezazo Y el balón que se va Por encima de la portería Luego ya había ingresado Archila a la cancha Este remate El poste le dice que no A Archila El volante del equipo De Municipal Se salvaba Comunicaciones en el fondo Vea Acá como supera Al defensor Y al guardameta Ese remate Y el poste El que terminaba salvando Al equipo de comunicaciones Esta La jugada Que no contaba De parte De comunicaciones El remate Primero Chucho López Al poste Aquí vemos como Va ese balón Al poste Y luego Leiner García Se encuentra con el balón Pero él estaba En una posición De fuera de juego El árbitro decía Que no contaba Esa acción Municipal Vendría con esta jugada Aquí el tercero De los rojos Vea Como se da acción Rotondi Que aguanta bien La marca Y luego esto El enganche De Pedro Altana Y el remate Que termina En el fondo De la portería Para la locura Total En el estadio Del trébol Acá como engancha Se acomoda A su pierna hábil El balón Pedro Altana Aquí lo vemos De vuelta Como se acomoda Altana Y el remate Que termina Siendo para Municipal El tercero De los goles Para los Escarlatas 3 a 0 Municipal En ese momento Estaba sentenciando Su clasificación Hacia la gran final De este torneo Recuerde Las finales Se juegan En fin de semana Primero Se abre El próximo fin de semana En el estadio Santo Domingo De Guzmán El equipo De Misco Que se clasificó De forma histórica Jugará el fin de semana Primero de local Y luego El próximo fin de semana El equipo De Municipal Jugará En este escenario Deportivo En el estadio Del trébol La final de vuelta Fin de semana Y fin de semana Esos partidos Para definir Quién será Quién será El nuevo campeón En el fútbol Guatemalteco Porque Comunicaciones Se quedó en el camino No podrá El equipo Crema Pelear Por el título Municipal Que fue primero En la fase De clasificación Ahora celebra Estar nuevamente En una gran final De un torneo Hay que recordar Que Comunicaciones Me decía acá Roberto García No ganaba Con un 3 a 0 Desde el 2008 Con ese resultado Como tal Desde el 2008 Comunicaciones No lograba Un 3 a 0 Y con diferencia De 3 Desde el 2010 Acá las estadísticas Municipal 3 a 0 Resultado final 9 y 3 En los tiros a gol 2 y 4 En los tiros de esquina Un fuera de lugar Para Municipal 0 para Comunicaciones 15 El total de faltas De los rojos 9 de Comunicaciones 4 Tarjetas amarillas Para Municipal 2 para Comunicaciones 57 y 43 La posesión De balón Lo sucedido En este partido Ahí entonces El detalle De lo que sucedió En el encuentro Y aquí Lo vemos justamente Como queda El escenario deportivo Los futbolistas Ya están En el camerino La gente espera La salida Del equipo Seguramente Para celebrar La clasificación De Municipal La salida La salida La salida